Con un plantón de mandiles colgados, los médicos en Cuenca rechazaron y consideraron como ofensivas las declaraciones del Presidente de la República, Lenín Moreno, en relación al cáncer y a los calenos que tratan esta enfermedad. Los profesionales de la salud exigen al primer mandatario una disculpa formal. Cuando a ti te comunican que tienes cáncer, es posible que el único que se alegre sea el médico. El asunto es que en más de una ocasión, el ser humano al cual el médico le dice que tiene cáncer, cambia de vida y al final el médico cambia de carro. Rechazan estas declaraciones. Colgaron sus mandiles para reivindicar su labor. Lamentablemente hubo unas declaraciones no muy halagadoras para la clase médica ecuatoriana por parte del señor Presidente y más aún menos halagadoras para los que nos hemos dedicado a tratar pacientes con cáncer. Piden que se rectifique formalmente estas declaraciones. Realmente que a veces uno puede cometer un error, lo importante es reconocer y retractarse de lo que por algún motivo en un momento dado se puede decir sin conocimiento de causa. Nuestra actitud es en este momento de rechazo a esas palabras. Esperamos que se rectifique por los medios oficiales para que la ciudadanía que nos ha apoyado con sus mensajes comprenda que en realidad nuestra labor es de servicio. Todos los médicos oncólogos entregamos nuestra vocación para curar en algunos casos a los pacientes oncológicos. Plegaron a un llamado de la Federación Médica del País. Sandra Vélez, Telerama Noticias.